Los accionistas de Tesla recientemente votaron a favor de un monumental paquete salarial para Elon Musk, valorado en 56 mil millones de dólares, y decidieron trasladar el domicilio legal de la empresa de Delaware a Texas. Este evento fue anunciado por Musk a través de su plataforma en redes sociales. A pesar de que las resoluciones se mostraban favorables, los accionistas tuvieron la oportunidad de cambiar su voto hasta el comienzo de la reunión anual, cuyo resultado se revelaría en la sede de Tesla en Texas. Este paquete salarial no solo es significativo por su tamaño, sino porque marca un punto de inflexión en la historia corporativa de Estados Unidos, demostrando la confianza de los inversores en la permanencia y dirección futura de Musk en la compañía. Este respaldo llega en un momento crítico, especialmente después de que un juez de Delaware cuestionara a la junta directiva de Tesla por estar demasiado influenciada por Musk, sugiriendo un conflicto de intereses. A pesar del apoyo de los grandes inversores institucionales y los accionistas minoristas, importantes asesores como Blas Lewis e Institutional Shareholder Service recomendaron votar en contra del paquete. El desempeño de Tesla en el mercado también ha sido volátil, desde alcanzar picos altos en 2021, las acciones han caído significativamente, lo cual ha generado preocupaciones sobre la dispersión de Musk en múltiples empresas y proyectos, como SpaceX y X. En este complejo escenario, Musk ha sugerido que podría comenzar a trabajar en productos de inteligencia artificial y robótica fuera de Tesla si no se aprueba el paquete salarial. Esta situación ha llevado a una intensa campaña por parte de Tesla para asegurar el voto de los accionistas, incluyendo anuncios en redes sociales y promesas de tours personales por la fábrica de Tesla en Texas para aquellos que voten a favor. La junta directiva argumenta que el paquete es crucial para que Musk continúe aportando a Tesla, alcanzando objetivos ambiciosos que han mejorado el valor de mercado, los ingresos y la rentabilidad de la empresa. Sin embargo, la lucha legal y la opinión pública siguen siendo desafiantes y Musk podría enfrentar una larga batalla antes de que se resuelvan las apelaciones relacionadas con su compensación en la Corte Suprema de Delaware. Esperamos que el video de hoy te haya gustado. Si fue así, no olvides regalarnos tu like y seguirnos en redes sociales. Nos vemos en la próxima.